hola a todos y bienvenidos al séptimo capítulo de pokémonos Nuzlocke y bienvenidos vamos a continuar los nombres como ayer y por supuesto el hebeleado no se me ha olvidado voy a enseñar cómo se ha quedado el equipo se ha quedado bastante bien metan que ya ha evolucionado por fin carolina wizzle al 17 me dieron que el tonto de ahí y pikachu al 17 por eso eso puede ser todo vale el objeto nada nada por este no vale vamos a continuar he estado mirando un poquito que es lo que tengo que hacer y es que era muy tonto oh dios era muy tonto muy tonto pero muy tonto no deje pichar ruido perdón por el ruido pues en la calle no puedo decir que se callen no puedo decirle que se callen si hubiese lo diría lo diría no os preocupéis que lo diría vale vamos a entonces vamos a continuar a que ha empezado mierda no lo he visto a la y media ponle es aquí dice mi personaje parece que podría subir por esta pinta fácilmente lo hago por supuesto bien allá voy con hache claramente y ahora tomo cinemáticas más o menos desde aquí puedo ver lo que pasa del otro lado mmm que pasa ahí delante y ahora se pone a ver pero que piensan que hacen malditos no pueden robar porque a un de otros entrenadores solo porque lo desean mi trabajo es impedírselos así que no se muevan hiriéndose jajaja jojojojojo quien te ha querido nunca podrías contra mí estás loco no tienes ni un gramo de compasión gente como tú son la ruina de este de que arruina a este mundo ahora grámate esto muy bien no te lo permitiré pero que mis empleados no piensen igual ahora lo que debería los que deberían rendirse son ustedes no tienen nada con que amenazarnos el poder es lo que manda en este mundo cruel y solo necesito a esos poder y ningún mediocre como tú me impedirá obtenerlo no crees que me asuste Giovanni con doble n no me rendiré si seamos 10 hombres a 100 te enfrentaré que idiota equipo atrapan a todos no se olviden de las pías de allá arriba oh me pillaron me pillaron y me violaron ay pero que ha pasado estos estúpidos rockets por fin despiertas ya empezaba a preocuparme oye llevamos ya un día aquí y apenas despiertas hey oye tienes tus pokemon contigo cierto si claro ellas no me los quitaron y también tengo todos mis objetos conmigo todo está igual que antes bien oye tengo algo que decir pero no debemos dejar que los rockets nos oigan se han escondido mucho por lo que veo aquí está bien mira encontré una salida pero no podía irme y dejarte aquí solo por eso estaba esperando a que despertara bien mira aquí al oeste de esta cueva hay una grieta y podemos abrirla fácilmente muy bien solo hay que tener cuidado de que no nos descubran tendremos que apurarnos si queremos salir de aquí bien dicho el momento es ahora sígueme ahora voy a hablar bajita porque van a suena claramente ya he salido ahora sigue tú fue muy fácil y ahora qué ahora cerraré esto para no causar sospechas listo ahora la parte difícil está por empezar debemos separarnos ya que si seguimos juntos y no encuentras al mismo tiempo será el fin entonces sigamos debemos salir de aquí a toda costa bien hasta la próxima debemos irnos por cierto con c me llamo james espero que nos vea de nuevo algún día vale ahora me tengo que hacerme por mí mismo saldré de aquí pase lo que pase aquí podemos capturar Pokémon primer Pokémon de la ruta que es ni más ni me ganas caón que va que va vale entre en el equipo si no si vale vale perfecto aprendió garra metal y confusión nuestros queridos metan eh movimientos cuanto menos interesantes golpeate 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 no 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 vale solo uno ah vale el hueso super bolas del tirón para no tardar mucho vale oh dios seguro de la confusión con un nido cuerpo puro claro radio confuso lo vamos a confundir para que le quita un poquito de vida porque como le haga y se derriba los reviento carra metal lo reviento y confusión lo reviento así que eh eso hacemos eh rayo confuso y que sea lo que dios quiera vaya a ti damos una pokeball uno dos ya la rara rara golpeate golpeate culo dios el día veinticuatro el día veinticuatro el día veinticuatro el día veinticuatro no estoy seguro vale lo digo el día veinticuatro pero es porque tengo un torneo y no sé si me va a dar llegar a dar tiempo el grabar vale si no puedo pido perdón de antemano pero si puedo pues ya está lo subo y ya está mejor para vosotros ¿no? supongo uno dos mierda espera el tonto este se va a desagurar ahora le confuso otra vez el tonto me ha reventado ya a meta cosa que no quería que me pasase pues nada y no se ha golpeado vale ¿qué quería decir? no sé si va no va a haber así seguro por no decir seguro si va a haber pokemon luna no estoy seguro vale casi no me cago me cago me cago me cago golpeate gracias gracias vale se quitamos un poco vale voy a cambiar voy a cambiar voy a cambiar voy a hacer cualquier tontería que se que se que se golpeate claro que si no se golpea vale voy a hacer el corte mismomente golpeate 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 bien corte le voy a hacer el foco pero me da igual recuerda la confesión látigo vale es que quiero atraparlo pero no me quiero quedar sin pokeballs pero si me quedo sin pokeballs no lo puedo atrapar es de tonto vaya y como me da igual me da igual látigo vale que me haga el látigo que quiera que me haga el látigo que quiera vale me parece que así si le podemos tirar una super bola vale le voy a tirar una si no se atrapa le ataca un más uno dos tres si si por fin joder lo que estaba diciendo de pokemon luna no se si voy a poderlo subir estoy casi seguro que no y si lo queréis ver pues verlo de folagor eh esto es spam pero me da igual eh si no hacerlo y ya esta o de cualquier otro youtuber vaya no obligo a que lo veáis de folagor pero yo lo recomiendo lo recomiendo el nombre que se va a llamar que se va a llevar a este cuban eh Beatriz no se no se ve ningún pocaón macho todavía Beatriz y recuerden no eh Beatriz ahí esta le ves vale pues un poco más un objeto a ver que es revivir que 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 vale nada me callo eh vamos a tirar con Lorena de primera no que no se por que a ver vamos a wow wow unas escaleras bueno esos otros cuban al mismo nivel y hembra también wow que coincidencia eh cuanto llevo vale eh disminuido vale 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 vamos 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 a ver si nos deja los pokémon tranquilo, claro oh oooh nooo otro terror aaaah otro inicial tío yo quiero un inicio al de primera Ahora es que no pasarás Fácilmente Quiero un Jodido inicial Pero ya veo que no No me quieren los iniciales No me quieren Me quita Más o menos Más o menos aceptable Claro Y otra que se Wow Otra cosa que os quería comentar He crecido Bastante rápido este canal A ver tampoco excesivamente Pero si joder wow 9 veces Hace 2 semanas 3 semanas Aproximadamente más o menos Que está el canal Dios Y somos ya 15 El último vídeo de Pokémon Tiene 43 visualizaciones La última vez que lo mire What the fuck Y una cosa que yo pregunto Si tenemos tantas visualizaciones Porque hay tantos Tan pocos subs No lo entiendo A ver Si hay tantas visualizaciones Es porque alguien me ve Y si me ve ¿Por qué no se suscribe Esa persona? Te animo a que salgas Y te suscribas No te va a costar nada Ni te van a denunciar Y te va a pasar nada Joder Te animo a que te suscribas Joder Y que dejes likes Y dejes comentarios Eso es otra cosa que quiero decir No dejáis comentarios Mamones Dejad comentarios Yo los leo Yo siempre los leo Si queréis que los lea Aparte también Para que me sea más sencillo Etiquetadme A ver Poned mi nombre Y ya está Y así para mí Es más fácil de leerlos ¿Vale? Simplemente eso Comentadme lo que queráis Lo que os parece Lo que tengo que hacer O cualquier cosa Así Compartidlo con la gente Decírselo a vuestros amigos Que se suscriban también Por supuesto Etc Etc Vaya Etc Etc La cosa es que Ustedes tenéis que Darme a conocer A vuestros amigos Vuestros amigos Que tengan Que me den también A conocer A otros amigos Suyos Claro Y así una cadena Un ciclo Que no tiene fin ¿Vale? Que Lo vaya Que Cuanto más seamos Mejor Porque Si yo Si puedo llegar A monetizar Los vídeos Voy a poder subir Más cosas al canal Voy a poder Comprar mi cosa Y poder Grabarlo Lo grabo Y así Tenéis más calidad Tengo más calidad En grabar Y todo eso Así que Todo depende De vosotros Bueno Aparte de mí Por Porque yo tengo Que hacer mi trabajo Bueno Mi trabajo Wow Que profesional Tengo que hacer Las cosas bien Porque si no No tiene sentido Pero Hay que hacer Las cosas bien ¿Vale? Hay que hacer Las cosas bien Ustedes lo compartís Yo Lo grabo Y así Sucesivamente ¿Vale? Esto es lo que Quieren comentar Bueno Nos vemos Con este señor Vamos a hacerle Garra metal Que todavía no lo hemos hecho La primera vez que lo hacemos Vemos que muere De un golpe Metan Esta Yo creo que está Roto Está rotísimo Me parece A mi Metan Pero O sea Mejor ¿No? Mejor Sea Mejor Eh 10 minutos ¿Sol? ¿Oli? 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 Vamos a continuar Pues 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 Continuamos Va a ser De 18 minutos Aproximadamente Mómenos 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 Ya Son 13 Faltan 5 minutos O sea Alas Vale Faltan 4 Dar es Saber Con No Dios Mío Lo que Se siente Los Que se siente Madre mía Perder ante Mi Vale 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 Que tienes Que tienes Doña Serafina Un Jundur Vale De Intimidación Ah Guau País 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 Curiosidad No sé Me he acordado ¿Sabéis cuál es la habilidad oculta de los tres monos? El de tipo planta, tipo fuego, tipo agua Mal llama, espestura y torrente Yo cuando lo escuché me quedé en plan ¿Qué habla? ¿En serio? Y tan en serio Otra curiosidad Venga, vamos Hoy es el día de Aprende con C Aprende con C Aprende con C Con C C C C C, ¿no? O C No sé Algo de eso era Pues aprende con C ¿Sabéis quién es Dodrio, no? Pues el señor Dodrio Tiene Aparte de tres cabezas Aparte de Dos piernas Tiene tres pares de pulmones O sea Lo que viene siendo Seis pulmones No es la pecha de aire La pecha de aire Que hay Y tres corazones Dicho por Pokémon, ¿eh? Yo lo vi de De Twitter En Twitter Lo vi En el De esto Oficial En el Twitter oficial De Pokémon Vaya Y salía eso Hostia Yo me quedé en plan ¿What the fuck? ¿Para qué quiere tantos corazones? ¿Para qué quiere tantos pulmones? Pues sí ¡Ay! Es así Derribo A ver Spank Lo maté ¿Vale? Muerto Audición ¿Cómo pudo pasar esto? Yo creo Estoy seguro De que son Americanos Suramericanos Más o menos Colombia Pero cosas sí Cosas sí Porque esa falta de autografía Si lo hace en español Es para pegarle tres tiros En la cabeza Y esa manera De expresarse Soldado rocket Te reta a una batalla No creo que eso lo diga Mucha gente aquí en España ¿Vale? Pero vaya que Que me da igual quien lo haya hecho Mordisco No muere ¿No? Vale Me quita de SPS Me quita poquito Poquito Bueno Relativamente poco ¿En cuánto te llevo? Oh dios Vale Faltan dos minutos Para que acabe Así que voy a intentar Hacer lo máximo posible En estos Dos minutitos Que faltan Y no va a haber Segundo video Porque no tengo material No tengo material Si queréis Que haga cualquier tontería ¿Por qué volar? Que no me va a poner No me falta Pero tampoco ¿Por qué queréis? Vale Quiero pociones Que me voy a morir Que me voy a morir O que no Algo A mí no me vencerás Nunca esto ¿Eh? A mí no me vencerás Nunca Eso tenlo por seguro Como Ponga Por favor Por favor Vale Este va a ser El último combate No No El látigo No está ni nada mal Que alguien me curase O algo Porque me voy a quedar sin vida Y me voy a morir Y a peter Y como que no Vale ¿Qué más puede comentar? ¿Qué más puede comentar? Ya carne Muerto Obviamente De un tornado Vale Justo Mira Justo Que le ha ganado Se va a acabar el vídeo Ahora lo conozco, toma A ver, voy a abrir el señor A ver que hay un público de aquí ¡No! 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 Ese sujeto es el de hace rato Ahí fuera Parece... Como sea Debo salir sin... Debo ser rápido A esa hora nunca... ¡No! 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 No la mierda solo por mandar un montón de tonto De incompetentes, no hace mejor ni especial ¿Dónde crees que vive? ¿No encontrarás? ¡Demonios! Me hace enojar, ya verás que nadie es idiota Solo te crees gran cosa Por estar en ventaja ¡No! ¡Retrasado! ¡No! 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 Retrasado ¡No! Vale Vale, estamos en disción, eh ¡WTF! Es que mi personaje es retrasado ¿Muere? ¡No! ¡No! No, vale... ¡Cuánto, cuánto, cuánto! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Vale, ataque rápido ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vale, ataque rápido, a ver, contra el quita ¡Guau, muerto! Vale, 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 vale Que no tenga ningún poco más fuerte, por dios, por favor ¡Puchena! Vale, 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 vale ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ay! Nivel 16, tornado de contra el quita ¡Mátalo, por dios, mátalo! ¡No! ¡Pero acá, el guano me quita! ¡Me quita cuatro peces! ¡Noooo! ¡No tengo con quien luchar! ¡No tengo con quien luchar! Vale, le quedan dos pokémones A ver, por favor, que me saquen un cacnea Vale ¿Cuánto tiene? ¿Va a ser más rápido? Vale Creo que nos mata, eh Creo que Lorena, con una pistola de agua Mata a ese ray, joder Tiene 9 PSA Vida o muerte 16, le saca un nivel solo Pistola de WhatsApp, por favor, por 4 31 de ataque especial ¡Vamos! Vale, falta uno A ver quién tiene, quién tiene Que estoy retrasado Mil Drake Vale, vamos a ver Vamos a ver Hemos perdido, ¿vale? Lorena, me parece a mí Que muere Persecución Si, más rápido A ver cuánto le quita ¿Lo mato? No Algo que no... Bien Vale, gruñido Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Vale! Persecución Claro que sí ¿Cuánto le quita? ¿Le quita menos? Retrocede o algo Impresionado No muere, no muere, no muere, no muere No No Vamos a ver No Lo Vale, vale Valencia No 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 y yo que me iba a hacer rencor guatazo impresionado muere supongo no no vale sacamos metan voy a ser más lento supongo pero que le hago le hago confusión derribo lo puedes matar derribo soy más rápido no lo afecta dios que me pasa cuánta defensa tiene 24 20 28 50 si más rápido es cierto es jugamos a ser dios o no tengo que hacer un corte porque me voy a calentar la cabeza ahora no vale volvemos he tenido que pasarme esto porque estaba súper tenso y se ha puesto a hablar de algo de portales y yo me he quedado pues lo voy a grabar ya iba cortaba ya también juntaron todos los objetos y claro jefe todo está completo bien puede marcharte por cierto me atriz ha muerto todo está perfecto no podría ser mejor y eso lo voy a dejar por aquí así que nos vemos deja un like un comentario y por supuesto suscribiros y la campanita nos vemos adiós no